¡Aplausos! 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 ¡Amén! ¡Hay un traje de otra vez! ¡El baldón! ¡Y la razón de mía y de orgullo amara! ¡Y la razón de mía y de orgullo amara! ¡Y la razón de mía y de orgullo amara! ¡Cuándo te veo que mirar! ¡Linda cosita blanda! ¡Cuándo te veo que mirar! Esa mujer, esa mujer, esa mujer que me robó mi alma Esa mujer, esa mujer, esa mujer que me robó mi alma Esa mujer, esa mujer, esa mujer que me robó mi alma Esa mujer, esa mujer, esa mujer que me robó mi alma